Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Comics. Hoy volvemos con un análisis actualizado que hace rato que no hacíamos uno y vamos a ver una de las unidades más fuertes, más populares en este momento para los que lo han podido renacer. Vamos a ver todos los detalles, cosmo, equipos, usos, habilidades del dios Hades. Hades fue el segundo dios en ser introducido al juego, o sea que su análisis original lo hicimos hace un montón de tiempo ya. Perfecto revisitarlo. Vamos a ver rápidamente todas sus habilidades y cómo cambia después de activar la reparación. La primera, llamada Espada de Hades, es un ataque individual de tipo cósmico, pero que además del daño básico que tiene, que puede ser de 140 a 200%, puede aplicar también una marca de esclavo. Esta marca de esclavo tiene que ver con cómo funciona su tercera habilidad, así que ahora la vamos a ver en detalle. La probabilidad de aplicar esta marca empieza en solo 60%, pero en nivel 4 ya la podemos tener en 100. Ahora, esos son muchísimos tomos para invertir en una primera habilidad, pero mejorar esta probabilidad sí es muy muy útil en PvP. Su segunda habilidad se llama Gran Eclipse 1, y es una de estas habilidades que cambia de función después de usarla una vez. Al principio de la pelea lo que hace es que Hades activa un eclipse, y ese eclipse se va a demorar dos rondas enteras en completar. Y ojo, muy importante acá, son rondas de juego, no turnos de Hades, o sea, no movimientos de Hades. No podemos acelerar el eclipse dándole dos turnos, tienen que pasar las dos rondas. Si la utilizamos de una al principio de la pelea, entonces en la tercera ronda ese eclipse se va a completar, y se va a activar un tipo de ataque, aunque en realidad no hace daño directo, lo que hace es que le baja el máximo de vida a todas las unidades. Por ejemplo, si estamos peleando contra un mu enemigo que tiene 50.000 como máximo de vida, cuando el eclipse complete y se active ese ataque, esos 50.000 se van a ver reducidos en nivel 1 en 15%, y en nivel máximo se reduce 30%. Esto no hace daño directamente, o sea, no van a ver que la barra de vida del enemigo baja, lo que los hace es más fáciles de matar, porque tienen menos total de vida disponible. La otra función, después de que se completa el eclipse, es que esta habilidad se transforma en un ataque individual. Este es el famoso prafata de Hades, su espadazo. En nivel 1 podemos infligir un 520% de daño cósmico, y en máximo nivel se sube a 720. Es súper fuerte, pero la función más interesante es que además de hacer el daño, también roba vida, o sea, cura a Hades dependiendo del daño que hagamos. Ese robo de vida empieza en 70 y se puede llevar hasta 100%, o sea, todo el daño que hacemos se convierte en vida para nosotros. Y si ya tenemos el máximo de vida, no se desperdicia. Ese sobrante, digamos, de la vida que estamos robando, se convierte en máximo de vida, o sea, que nos sube nuestro límite. Digamos que teníamos al principio de la pelea 50.000 de vida total, si pegamos un prafata y robamos más de lo que nos podemos curar, podemos sobrepasar ese máximo y Hades puede llegar a tener 60, 70.000 de vida. Esta segunda habilidad es la que cambia con la renacida, así que ahorita, después de ver las otras, vamos a volver a ver qué es lo que pasa. La tercera, llamada la destrucción del mundo oscuro, es una habilidad que le permite a Hades desviar el daño que le harían a él, ya sea hacia una unidad enemiga o una unidad aliada. Este contrato solo se puede establecer después de utilizar el gran eclipse una vez, por eso es importante empezar todas las peleas con la segunda habilidad primero. Cuando esa ya esté activa, así el eclipse haya terminado o no, podemos empezar a meter contratos. Si lo queremos hacer con una unidad aliada, para pasarles todo el daño que nos harían a nosotros, no tenemos ninguna condición, simplemente utilizamos la tercera habilidad, escogemos al aliado y ese se va a morir en vez de Hades. Si queremos establecer el contrato con una unidad enemiga, entonces ahí es donde viene la marca de esclavo. Si ese enemigo no está marcado primero con esta marca, que la vamos a ver ahora en la demostración, entonces no podemos hacer contrato con ellos. Es por eso que es muy común utilizar a Hades con doble turno, para primero marcar y después establecer el contrato con un enemigo. Ahora, la cantidad de daño que nuestros aliados reciben o que los enemigos reciben, también cambia dependiendo del nivel de estabilidad. Si lo tenemos en nivel 1, nuestro aliado va a recibir 260% del daño que nos harían a nosotros. O sea que si es un ataque de 10.000, nuestro pobre aliado va a recibir 26.000. Por el otro lado, si es un enemigo al que tenemos contratado, entonces solo recibirá el 60% del daño. A medida que le vamos subiendo los niveles de habilidad, estos porcentajes cambian, hasta que finalmente, en nivel 5, el daño es parejo de ambos lados. 100% del daño que le harían a Hades, lo recibe o un aliado o el enemigo. Lo último que se le mejora a esta habilidad, es la duración de ese contrato. Empieza durando tan solo una ronda, pero en nivel 4 ya lo podemos tener por 3. Y ojo, acá muy importante nuevamente hacer esta diferencia. Estos son movimientos de Hades. En este caso, el juego utiliza estos términos muy mal la verdad. Acá en la descripción abajo dice durante 3 rondas, pero aquí sí te especifica, dura 3 de las rondas de Hades. O sea que son sus turnos. Si le damos doble turno después de establecer el contrato, se nos va a acabar mucho más rápido. Por último está la cuarta habilidad, que es una pasiva llamada Renacido, y con esta podemos salvar a nuestros aliados de la muerte. No totalmente no es una revivisión como estilo Fuco o Saori, lo que hacen es que vuelven como fantasmas. En nivel 1 tenemos un 60% de probabilidad de que nuestros aliados se queden en el campo de batalla, pero ya en nivel 3 es 100%, o sea garantizado. Cuando un aliado muere por primera vez, se va a quedar en forma fantasma. Este fantasma es bastante squishy, es bastante fácil de matar, por dos razones. Primero, solo heredan un pequeño porcentaje de su vida original, pero además de eso reciben el 200% del daño que normalmente le harían. O sea que en realidad son fáciles de eliminar, la función principal sería como distraer al enemigo, obligarlos a desperdiciar otro ataque para rematar a ese fantasma. Y listo, con eso terminamos las cuatro habilidades originales, vamos a ver cómo cambia la segunda después de la renacida. La manera de utilizarla sigue siendo la misma, es lo primero que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible al principio de la pelea. Vamos a activar nuestro gran eclipse y vamos a empezar ese conteo de dos rondas. Las funciones que se agregaron son, primero, un mini contrato, lo que llamamos un mini contrato. Recuerden que antes, los contratos con el enemigo había que hacerlos manualmente, primero metiendo la marca, después usando la tercera habilidad. Ahora, desde el principio, cuando activamos nuestro eclipse, se establece un contrato con una unidad enemiga al azar. No podemos escoger. Esa unidad enemiga va a recibir un porcentaje del daño que le harían a Hades desde el comienzo. En nivel 1, el enemigo recibirá el 40% del daño y Hades recibe el 60. A esto se refiere este daño compartido. A medida que le vamos subiendo nivel, esta proporción cambia y en nivel 5, el enemigo recibirá 70% del daño y Hades solo 30, o sea que lo hace muy difícil de matar desde el comienzo. Esa es la primera función entonces. Ese contrato inicial y algo que se me olvidó mencionar es que la única manera de escoger a qué unidad contratamos es si primero le ponemos la marca de esclavo, pero esto es un poquito difícil de hacer en el primer round. Habría que darle un doble turno con una unidad rápida, marcar al enemigo que queremos y después activar el eclipse. En fin, la segunda función es que cuando el eclipse por fin termina en ese tercer round, se va a activar primero el ataque que baja el máximo de vida de los enemigos, igual que antes, pero además de eso se hará un ataque en área y este sí es un ataque verdadero que inflige 200% de daño cósmico. No es demasiado, pero este ataque tiene robo de vida, o sea que si a nuestro Hades le han hecho un poquito de daño, lo más probable es que se cure a full. Esto nos deja un Hades full de vida en el tercer round y todavía tenemos la posibilidad de empezar un contrato nuevo con el que compartimos todo el daño o empezar a pegar prafatazos para subir nuestro nivel de vida. El multiplicador máximo también sube, recuerden que antes de la renacida creo que el máximo era 720, ahora tenemos 800. A la hora de subir habilidades, Hades es una persona un poquito complicada. En teoría podría funcionar con pocos skill ups, pero la verdad es que mejora demasiado como para usar lo básico. Si están arrancando y no tienen los tomos pero lo quieren usar en una pelea como sea, pueden empezar con niveles 1, 2, 2, 1. Esto es exclusivamente para poder abrir todo el octavo sentido. Un Hades ya bastante fuerte, bastante funcional, tendría las habilidades en nivel 1 porque la primera no es tan 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 esencial meter esa marca, la segunda sí la queremos llevar a nivel 4 porque esto incrementa el máximo de vida que le quitamos a los enemigos, nos da un multiplicador mucho más alto y nos da 100% de robo de vida en los prafatazos. La tercera habilidad en nivel 4 nos da 3 rondas de contrato lo cual lo hace mucho más utilizar y es mucho más probable que logre ganar una pelea solo. La última en 1 solo son 60% de probabilidad de que se queden los fantasmas y son ultra squishy pero estamos hablando de un Hades básico funcional, o sea un Hades básico que sí puede hacer un buen papel. Ese Hades básico funcional entonces necesitaría 24 tomos. Ahora, el Hades super supremo, el alfa y el omega, el verdadero dios del inframundo es mucho más costoso. Para ese Hades óptimo querríamos esta primera habilidad en nivel 4 para tener esa marca de esclavo garantizado. Yo lo tengo en 90% y me ha fallado ya varias veces, o sea que si no lo tenemos en 4, nada es seguro. La segunda habilidad definitivamente en nivel 5, con esto tenemos 800% de multiplicador, 100% de robo de vida y además solo recibimos el 30% del daño con el contrato inicial. La cuarta sí se puede quedar en nivel 4 porque lo único que cambia es esa proporción del daño que reciben los aliados y los enemigos. Eso no es tan esencial y serían otros que 8 tomos para llegar a nivel 5, no sé si vale la pena. La última en nivel 3 ya tenemos 100% de probabilidad de que se queden los fantasmas y como les dije su función más que nada es distraer al enemigo y obligarlos a desperdiciar ataques. Esto es subirle la vida con la que quedan, la verdad es que las probabilidades de que sobrevivan son muy muy chiquitas. Esos ya son 50 tomos. En octavo sentido para PvP obviamente vamos a querer abrir todo eventualmente. Yo personalmente empezaría con Alpha que nos da ataque cósmico y vida, luego Beta que nos da un buen poco de vida y resistencia al estado, después Delta que nos da vida y resistencia a los dos tipos de daño y por último Gamma que nos da ataque cósmico y robo de vida. Ahora, esto parecería no tener mucho sentido si queremos hacer daño, nos queremos curar con el robo de vida, pero recuerden que el prafatazo de Hades ya lo tiene incluido. Quiere decir que los atributos de robo de vida en él en realidad no son tan tan importantes. Pasándonos ahora a su cosmo, tenemos un par de opciones interesantes y yo durante mucho tiempo lo tuve con Ojo de Águila. Obviamente podemos utilizar Rosario también con doble ataque cósmico y Cosmo Damage pero ahora tenemos la opción de Canto de Dragón el cual nos da dos boosts de ataque cósmico y perforación de defensa cósmica, o sea que vamos a hacer más daño. Esta me parece en este momento la mejor opción, es más, no solo para Hades sino para todas las unidades de ataque cósmico que no hagan daño verdadero. En Lunar casi cualquier cosa le va, vamos a buscar más que nada subatributos que los vamos a mencionar ahora. Yo en mi caso lo tengo con Floración para aumentar mi defensa cósmica así si se da la situación en la que Hades queda contra un canon de Géminis, Hades aguanta vamos a escoger Inframundo por eso, por la perforación de la defensa cósmica para hacer más daño pero también por la resistencia al daño porque esos canons de Géminis son super canzones como se esconden, Hades no tiene como eliminarlos hasta el final de la pelea, es muy probable que si el enemigo tiene un canon sea el último oponente que tenemos y es importante poder aguantar esos galaxiazos. En el legendario hay varias opciones también, yo en este momento lo estoy usando con Libro de los Muertos porque tenía uno decente con velocidad y ataque cósmico, además como Hades sobrevive mucho mejor ahora puede aprovechar la muerte de sus aliados, usando un Thanatos, ese Thanatos nos puede apagar el efecto del Libro de los Muertos y no recibimos entonces esas bonificaciones. Otra opción clásica es Dientes de Dragón la cual nos salva de la vida una vez pero nuevamente tenemos el problema de Thanatos y ahora existe también Árbol de Resurrección la cual nos da como subatributo ataque cósmico que es muy bueno pero además de eso nos salva una vez de la muerte igual que Dientes de Dragón y nos da un buff de velocidad. El problema con Árbol de Resurrección es que si Hades ya se movió en ese turno el buff de velocidad en realidad no afecta en nada si otro enemigo se mueve después lo puede rematar esto creo que te revive con uno de vida ahora si Hades no se ha movido en el turno entonces esto sí es muy útil porque lo que hace es que lo salva de la muerte le da el buff de velocidad entonces Hades se mueve de una puede meter un prafatazo con la espada y robar toda esa vida y curarse en subatributos vamos a buscar más que nada ataque cósmico para mejorar el daño vida y defensa para que no nos maten tan fácilmente pero también velocidad sobre todo si van a utilizar inframundo que no es un cosmos rápido tenemos que buscar subatributos de velocidad por todos lados si no nuestro Hades simplemente va a quedar demasiado lento y no se va a lograr mover a tiempo para hacer algo útil cambiándonos ahora para equipos Hades es una unidad que sí se beneficia del doble turno pero no es tan importante como antes de la renacida ahora que tenemos ese contrato inicial entonces no hay tanto afán digamos de darle un doble turno para poder marcar un enemigo y hacer contrato en el segundo round podemos con toda tranquilidad empezar el eclipse en el primer round después marcar una unidad en el segundo y en el tercero ya tenemos la posibilidad de establecer el contrato real o de empezar a dar espadazos una unidad que empareja bastante bien con él es la diosa Atena lo cual es un poco irónico no solo porque puede generar energía para que logre hacer el eclipse en el primer round sino que Atena si la tenemos subida de habilidades recuerden que ya no se muere se queda en el campo de batalla hasta un total de 3 rondas si ponemos el contrato de Hades con Atena eso nos da 3 rondas enteras donde somos prácticamente inmunes al daño Atena va a recibir 0 no se va a poder morir y todo el daño de Hades se le va a pasar a ella otra unidad que empareja muy bien es Shura sobre todo si no vamos a banear a Yune Yune es una debilidad enorme para Hades porque no permite que remate a nadie con el espadazo si tenemos a Shura podemos desconectar a una unidad de la enredadera darle un prafatazo y bye bye la otra opción es controlarla o sea alguna unidad de control rápida que pueda prevenir que Yune haga su enredadera otra debilidad de Hades es el control así que la otra Atena se lleva bien con todas las Atenas con Sabor y Kido lo podemos limpiar podemos quitarle un silencio una provocación una congelación y como siempre les digo no lleven un solo atacante si llevan solo Hades lo van a enfocar se los van a eliminar aún sacrificando por ejemplo a la unidad al que él tenga contratada simplemente sacrifican esa unidad Hades se queda sin contrato y lo pueden matar libremente entonces traigan otras unidades para distraer al enemigo para hacerlos preocupar ahora las debilidades del rey del inframundo desafortunadamente son varias aún con la renacida es un personaje que todavía tiene muchos counters antes de eso tenemos que mencionar el costo de utilizarlo efectivamente como ya dijimos pueden tener un Hades mínimo funcional pero si le queremos de verdad sacar el jugo en su máximo potencial necesitamos un huevo de tomos aún si le logramos subir todo tenemos primero que nada Yune esa repartición de daño de Yune lo anula completamente porque su único ataque es individual él tiene ese ataque automático en Aria cuando termina el eclipse pero eso solo pasa una vez así que Yune 100% hay o que controlarla o que banearla o desconectar a gente con Shura la segunda debilidad más grande es la protección de los dioses de Ares si nos conectan a nuestro Hades con Ares en el tercer round que es cuando por fin termina el eclipse y supuestamente podemos empezar a hacer cosas interesantes ese Ares se va a activar y nuestro Hades va a quedar inutilizable por dos rounds está también el Shun divino que puede proteger a la unidad que tengamos contratada así por más que le pasemos el daño con Hades no lo vamos a poder eliminar está Thanatos que le apaga las funciones del cosmos legendario y en su caso es bastante grave porque todos los cosmos legendarios recomendados tienen una función ya sea prevenir la muerte o tener buffs cuando aliados se mueren Thanatos le puede cancelar todo eso para lo que si no es muy efectivo es para la marca el ojo de la muerte de Thanatos si llega a marcar a Hades y nosotros tenemos alguien contratado esa unidad enemiga va a recibir todo el daño del ojo y en la mayoría de los casos es suficiente para matarlos de una así que lo mejor que les puede pasar en una pelea en la que estén usando Hades contra un Thanatos es que ese Thanatos se los marque por último están un par de unidades súper específicas y estas van a ser canon de dragón marino el cual si mete a Hades en el triángulo el contrato se anula se cancela también está la armadura de rango B que casi nadie usa pero es lo mismo si se traga a Hades el contrato se va y perdón eso no era la última porque no lo mencioné específicamente todos los tipos de control lo afectan silencio provocación aturdimiento congelación si Hades no se puede mover y escoger la habilidad que quiere utilizar entonces su función baja muchísimo ahora vamos a ir a hacer una demostración en arena y vamos a traer a Hades como el único atacante a ver si logramos que gane la pelea solo al final ok el equipo que vamos a utilizar es este y es un equipo diseñado para ser contra lo que es el meta en arena en este momento con Hypnos podemos deshabilitar los contraataques del Shiryu Divino con Shura podemos sacar unidades de la protección del Shiryu Divino y después con un poco de suerte podemos meter prafatazos con Hades y ganar todo el mundo en este momento está usando exactamente la misma alineación así que sabemos con lo que nos tenemos que enfrentar vamos a ver si tenemos un poco de suerte acá estamos peleando contra un Thanatos sin Thanatos así que tenemos una pequeña desventaja con Hypnos también tengo un poquito de curación en caso de que las cosas empiecen a salir mal podemos utilizar la curación de Hypnos para mantenernos con vida y no tanto por Hades Hades es súper tanky este man se aguanta prácticamente lo que sea es Shura Shura es un personaje tan tan squishy que si no le traemos un poquito de protección se nos muere en el segundo tercer round máximo con solo los ataques automáticos de Thanatos la primera marca entonces se la voy a poner a este Shundivino empezamos con esto y vamos a hacer daño en este primer round ay no 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 iba a activar Hypnos en el primer round porque no tengo energía para Hades soy un boludo vamos a intentar otra vez ok arranquemos entonces y recordemos que no debemos usar Hypnos en la primera ronda porque no traje Athena SS quiero hacer contratos con el enemigo no con mi propio equipo arrancamos con un ataque de canon a nuestro Hashun y es por esto que estamos casi que obligados a traer a Hashun con Hypnos no hacemos nada lo que si vamos a hacer es esconder a nuestro Shundivino para que este Thanatos no me lo vaya a querer marcar uno nunca sabe si la inteligencia artificial va a ser inteligente o no le voy a meter dos marcas a... le voy a meter dos marcas a Hashun ok y en el próximo round voy a usar en Shundivino y en el Shiryu Divino empezamos con la enredadera obviamente no queremos ataques fuertes me marcan a Hypnos y en el próximo round tengo que hacer dos turnos de Hypnos maldita sea que inteligentes que son estos desgraciados ahora este Shundivino va a proteger a Thanatos por eso esta estrategia funciona tan bien ese Shundivino es garantizado que protege a Thanatos pero aquí desde el principio apenas yo active este eclipse vamos a hacer un mini contrato con alguien y en este caso es con Thanatos que está protegido que bien que bien que está saliendo esta demostración tengo que proteger a Hypnos con Shundivino porque si no cuando hagamos los dos turnos con el ojo de la muerte nos van a reventar y con Hashun no me queda energía para dar doble turno hacemos poke nada más le hacemos un poke este Shundivino en el próximo round ya lo podemos desconectar con Shura y aquí viene entonces la razón por la que les dije que quería traer a irnos con un poquito de curación es porque este Shura si no se nos muere muy rápido aquí le voy a poner una marca a Shundivino ok y vamos con curación el único propósito es mantener con vida a Shura y la segunda marca esta que dura durante dos rondas se la pongo a Shiryu Shiryu ya utilizó sus dos movimientos entonces no se deshace de la marca tan rápido y fíjense aún con la protección de Shundivino todo ese daño del ojo de la muerte se reparte vamos a ver si podemos desconectar a este man si ahí ya no le veo el brillito de la protección ok y este se lo vamos a poner esta marca miércoles a quien a este lo tenemos que eliminar entonces no vale la pena si se la ponemos a Shiryu que pasa se la ponemos a Shiryu no 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 dejemos la marca en Thanatos ok dejemos la marca en Thanatos y podemos abusar su daño después para devolverlo aquí mi himnos se lo voy a poner antes de que se me olvide igual le voy a dar la protección después se me olvida y no lo hacemos y nos revienta aquí viene el ataque en área y hello que pasa que no estamos curando ahí hay un poquito de curación se viene canon esto está grave bueno gracias a la curación de himnos y a la repartición de Yune y a la curación de Hashun ahí volvimos un poco a la vida nos salvamos porque a Atena ya no le cuesta nada usar energía o sea que estábamos en zona peligrosa vamos a seguir con la curación le voy a poner las otras dos marcas a este Shun divino no quiero que salga de la pesadilla jamás seguimos activando nuestra enredadera y ya estamos en ronda 3 o sea que aquí podemos meter prafatazos este Thanatos sigue rompiéndonos la madre con Shura podemos acumulamos más espadas vamos a suavizar un poco vamos a suavizar un poco a este Shun y lo vamos a asesinar ok lo voy a ablandar un poquito no bueno activamos dientes de dragón pero creo que lo matamos con el ataque en área a ver se murió con el ataque en área it's ok bro it's ok todavía tenemos este contrato inicial quiero establecer el contrato real si quiero establecer el contrato real entonces escojo la tercera habilidad y tengo que tener esta marca de esclavo en una unidad enemiga si no no lo puedo usar lo podría usar con una unidad mía pero en este caso eso sería medio suicidio porque no tenemos Atena doble S aquí protegemos nuevamente a Hypnos y siga yo sé que este es un equipo muy asqueroso pero es una demostración y no quiero que se me muera las unidades esenciales no le voy a dar doble turno a Hades porque si le damos doble turno el contrato se nos acaba mucho más rápido voy a seguir dándole dándole doble turno a Shura que se está robando el show acá aquí nos quedan dos unidades en pesadilla el canon enemigo ya tiene muchos más ataques pero gracias a Hypnos creo que vamos a poder sobrevivir sin ningún problema y voy a continuar otro ataque en área de Thanatos Atena hace más porquerías activa más cosas y miren si no tuviéramos la curación de Hypnos este Shura se hubiera muerto hace rato ese es el problema de utilizar a Shura es muy 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 squishy y aquí le voy a meter dos marcas de estas a Shiryu para que no se vaya a despertar de esa vaina me clavan el prafata pero no importa pongo enredadera y aquí lo que voy a hacer con Shura es sacar a este Hashun de la protección y tal vez matarlo hey el fantasma de Hashun porque está en Hashun hello esto es trampa esto no se puede hacer no 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 voy a matar a Hashun con Shura ya lo sacamos de la protección voy a ablandar un poquito a este Shiryu divino ya que no me puede contraatacar bam 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 y aquí vienen ahora si vienen los prafatazos ahí le devolvemos su propio daño vieron le devolvemos el propio daño porque le pegó a Hades con Hades vamos a tratar de reventar a este man boom 69 mil no se murió no se murió pero todavía estamos vivos vamos a seguir protegiendo a Hypnos necesitamos que los enemigos se muevan un poquito para curarnos ok muy bien ya mi Shura salió de la zona peligrosa y no la quiero embarrar aquí al final este Shura se está ganando Shura se está ganando el show en este momento le está robando el show a Hades es que Shura es muy fuerte este equipo funciona muy bien en duelo galáctico donde está muy popular Yune otra vez en duelo galáctico si no traemos a Yune es muy difícil perdón si no traemos a Shura y no baneamos a Yune es muy difícil matar con Hades pero aquí este canon tiene dos este canon tiene dos movimientos mi Shura se despide vuelve como fantasma pero se vuelve a morir porque al salir stop it stop stop el problema saben cuál es que para poder matar a este canon y por eso lo mencioné antes lo cansón lo mamón que es pelear contra canons con Hades tenemos que matar a todo el equipo enemigo antes de poder tocar a ese canon y eso es una desventaja bastante grande aquí le voy a meter un prafatazo a este Shiryu no me preocupa tanto porque sigue en pesadilla ok vamos a meterle un prafatazo a esta Athena la vamos ya preparando se queda como fantasma perfecto sigo protegiendo a himnos porque ya ni sé en qué round vamos vamos en round 5 Shiryu sigue poniendo sus protecciones que es una de sus debilidades y creo que ahora sí le voy a empezar a dar doble turno a Hades voy a empezar a dar doble turno a Hades para poder meter más espadazos viene canon a quien me va a enfocar me enfoca a mi Hades y esto va a matar a Sutanatos por el contrato ok mi Hades sigue con viva tenía escudo por libro de los muertos y tiene mucha reducción de daño cósmico no me logra ejecutar a nadie gracias a la curación de Hiplos con este man vamos a mantener a este loco en la pesadilla que este dragón no se despierte jamás pero ni por error ok y aquí me voy a ir doble Shiryu a ver si lo logramos matar no me voy a deshacer de Hashun me voy a deshacer de Hashun primero me voy a deshacer 94 mil y recuerden que eso se convierte en vida máxima o sea que ahora soy prácticamente inmortal supuestamente y el segundo prafatazo si no tengo otra opción me toca pegarle a Shiryu Divino y es por esto 95 mil lo mata a través de la reducción de daño pero es por eso que me tocó traer a Hypnos si no con Shiryu Divino es muy difícil pelear porque no lo matas de una y las contras duelen muchísimo voy a proteger a mi June Baby y vamos a terminar con un doble prafatazo de Hades a este canon para borrarlo de la faz de la tierra ok se va por mi Hashun nuevamente le tiene odio desde el principio de la pelea mi Shun Divino check out también bye bye con este man que hacemos no voy a guardar energía creo que lo si no lo matamos con un doble espadazo perdemos ok vamos a aflojarlo un poquito si no lo matamos con un doble espadazo perdemos este primero nos cuesta 4 de energía boom 47 mil este canon tiene reducción de daño cósmico asegurado a ver chequeemos el cosmo si ahí está reducción de daño cósmico y el segundo prafatazo boom 136 mil por qué no nos hace 40 y en los otros 136 alguien me puede explicar en fin hasta ahí llegamos por hoy esa fue la demostración del día un poquito difícil pelear en arena por los equipos que se están utilizando pero a veces es una unidad extremadamente fuerte muy útil en duelo galáctico en este momento pero si tiene sus buenos contras ya se los mencioné entonces si están teniendo problemas contra ades renacidos ya saben que hacer contrólenlo pónganle ares traigan a june todas esas cosas los pueden ayudar yo aquí me despido por hoy si no lo han hecho todavía por favor recuerden dejen su like suscríbanse al canal prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto bye y nos vemos en el próximo